Este sábado 21 de octubre tendremos acá en Salamaster una fiesta flamenca porque nos acompañará acá en nuestra Radio Universidad de Chile el bailador catalán Pedro Córdoba y va él mismo a estar siendo acompañado por otras personas destacadísimas de la danza flamenca nacional y estamos en contacto con una de ellas, Katy Sandoval, bailadora profesional, maestra de danza flamenca y directora de la Academia La Plazuela, está al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Todavía buenos días? Sí, todavía buenos días. Nos queda todavía un ratito de buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien aquí con mucha curiosidad respecto a Pedro Córdoba y a esta celebración. Primero, estamos hablando de un hombre mayor de la danza flamenca a nivel internacional. ¿Mayer de peso, dices tú? Sí, de nombre, no de que sea una persona de muchos años. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un pez gordo. De un pez gordo. Cuéntanos, ¿por qué deberíamos conocer y celebrar la visita de Pedro Córdoba? Bueno, lo que pasa es que también en Chile la cultura flamenca, el ambiente del flamenco, toda la comunidad ha crecido mucho en estos últimos años, partiendo por la gente que empezó a gustarle como el baile y después han habido cada vez más aficionados a la música flamenca, que es un ambiente mucho más complejo y ya se ha escalado a otros niveles como lo que ocurre en España, que es hacer tablados flamencos, que son como jam session de jazz, donde uno improvisa lo que está haciendo, pero acá hay elementos musicales y también de baile a la vez y confluyen todos en un momento que es absoluta improvisación. Y eso ya en Chile se está haciendo hace un tiempo atrás. Tenemos músicos de muy buena calidad, gente que ha vivido en España, que se ha vuelto a Chile, que había una transferencia de información importante, entonces creemos que vamos bien encaminados en eso y eso es importante que venga alguien como Pedro, que es en este momento uno de los mayores exponentes mundiales del flamenco, que es también una persona muy hábil en ese movimiento de la improvisación, del tablado, que venga a compartir con nosotros, viene a soñarnos en tres días, cuatro días de talleres, muy masivos, que fue todo un éxito, y a cerrarlo con este tablado, que será también con grandes exponentes de la música, junto a Pedro, yo estaré también acompañándolo al baile y será una jornada especial en ese sentido, pero también venimos con él a graduarnos un poco de este tema de la improvisación sobre el escenario. Bueno, sí, hay que decir que Catalán Pedro Córdoba ha compartido escenario con artistas como Enrique Morente, Joaquín Grillo, Eva La Llerba Buena, Chicuelo y Javier La Torre, toda gente sencilla, una cosa tranquila, ¿no? Y, claro, él viene también del ballet clásico, de la Escuela Bolera, de la danza española contemporánea, en la Escuela de Pastora Martos, es titulado del Instituto de Teatro en la modalidad de danza española, a la vez que toma clases de flamenco con Latani, Manuel Núñez, Antonio Canales, Javier La Torre, entre otros maestros del arte flamenco. Ahora, cuando uno lee un currículum así, Katy, no sé si te pasa, ¿no? En Chile todavía no tenemos esa definición del flamenco como una danza escénica mayor, pensaríamos. A mí me llama siempre muchísimo la atención la gran cantidad de academias que hay de flamenco y el entusiasmo que hay en Chile por el flamenco. Expliquemos, ¿por qué crees tú que pasa eso? Porque yo creo que tenemos cosas en común también. Es una música muy, también latina, porque el flamenco se ha formado no solo por la inmigración de los pueblos gitanos que venían del oriente, digamos, más África, Egipto, o sea, todo ese desarrollo de los gitanos fue una cosa, pero después cuando llegó a España, justo fue también una época en que España estaba conquistando, entonces hubo muchas transfusiones de músicas de muchas partes. Entonces el flamenco tiene cosas árabes, cosas africanas, tiene cosas del afro cubano, tiene cosas de México, tiene, o sea, hay una cultura que está muy enriquecida por distintas otras culturas, entonces yo creo que es muy normal que a nosotros nos llegue de algún modo. También es una expresión artística bastante, hay gente que lo relaciona solo como con el sufrimiento o solo con la fuerza o la rabia, pero el flamenco tiene un abanico muy grande de colores en ese sentido, entonces por eso también el baile es muy rico, porque pueden haber cosas muy femeninas, muy dulces, muy alegres, otras más densas, tiene un abanico muy grande de posibilidades, y musicalmente es muy rico, porque no solamente tiene la musicalidad del cuatro cuartos, que es muy afro, muy latino, sino que tiene otras mezclas más árabes con otro tipo de ritmos que son diferentes cuentas y eso también lo enriquece mucho. Bueno, además hay que decir que es muy difícil. Yo hace unos 20 años lo intenté y es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil, por eso se ve tan bello, porque de verdad el trabajo de brazos, el trabajo de piernas, el trabajo de espalda. Y el Pedro particularmente, yo creo que sería muy interesante que lo vieran, porque sin desmerecer en absoluto la estética ni el pueblo gitano más original del flamenco, también eso es un estereotipo que un poco tenemos del flamenco, del hombre de pelo largo que tira, no sé, agua del pelo y que está torso desnudo, tipo Joaquín Cortés, que es una cosa más marketing, que es un tema más como que se ve tan todo así, más visceral, pero el flamenco ha evolucionado en la danza a un punto muy, muy alto, mezclándose con el ballet, con el contemporáneo, con un montón de otras cosas, y en el mundo está considerado como una danza más a nivel internacional. Y Pedro en ese sentido, si tiene, bien tiene mucho del flamenco bien purista, es una persona que se ha formado académicamente en ballet, en clásico, y es muy rico en ese sentido, no solo porque tiene fuerza, tiene virtuosismo de pie increíble, sino que además su dominio corporal es de muy alto nivel, en ese sentido es muy interesante de ver. Bueno, y la invitación que les estamos haciendo es que los vengan a ver, además acá es Salamáster, hay 180 personas que van a ser muy, muy afortunadas. No sé si queda en entrada. De hecho, tampoco lo sé, pero bueno, pueden investigarlo todavía, las reservas son en tablao en ciclo, tablao en ciclo arroba gmail punto com, porque claro, sabemos que su visita ha causado mucha expectación, y como saben, Salamáster es chiquitita, ahora yo estaba pensando que Salamáster da para Cueva Flamenca. Sí, por esta cosa como oscura, cerrada, ¿cierto? Claro. No, no, si se ha hecho flamenco hoy antes, se ve nada más muy bien, muy rico el sonido que tiene Salamáster. Ahora, a mí me pasa, Cati, que cada vez que entrevisto a artistas de flamenco, tanto músicos como bailadores y bailadoras, hay algo que a mí me gusta que siento que hoy día es casi contracultural del flamenco, ¿no? Que vivimos en una sociedad aséptica a veces a las emociones, y que es como uncool, ¿cierto? Demostrar cierto apasionamiento en todos los sentidos, tanto como desde el amor, como desde la rabia, ¿cierto? Como desde la celebración también. Hay una cosa como que parece que las emociones estuvieran como bajadas en el decibel, ¿no? Porque no le lleva mucho en esta sociedad tan racional dejarse llevar por las emociones. Y a mí una de las cosas que me gusta mucho del flamenco es ese desborde y esa capacidad de demostrar apasionadamente todo ese rango. No solamente la cosa más densa, que podríamos decir, de la rabia, ¿cierto? Del apasionamiento, sino también las alegrías, ¿cierto? De la bulería, esta cosa que es más como juguetona. La frestera. Claro. Hablemos de eso también y de lo que tú recibes ahí en las clases que haces en la plazuela y lo que empieza a pasar cuando somos capaces de darnos permiso para expresar esas emociones. Sí. Yo creo que eso es algo que hay que rescatar justamente del flamenco. Me pasa, porque también hay un abanico muy grande, no solo en Santiago, en Chile, en el mundo, de que también el flamenco a veces se toma como una música que es más, una área del flamenco, ¿no? Más la rumba, que es algo más, como más ligado a la salsa quizás. Al merengue, donde se usa esa música para bailar distintas cosas y es una cosa más bien festera. Pero a mí lo que me gusta es tratar de mezclar las dos cosas. Tratar de que uno se sienta alguien bailando, no se frustre tan rápido porque es muy fácil frustrarse en un arte como el flamenco. Pero ir desde que empiezan mostrando estos atisbos de caracterización, de que cada palo tiene su origen, cada palo tiene su historia y cada palo tiene su carácter. Y es súper importante tratar de mantener eso en el tiempo. Y eso a la gente a la larga, porque esto no es una danza o un arte que hay que darle tiempo, uno se va adentrando en eso y te permite justamente, como tú dices, también usarlo en nuestro beneficio como artista para canalizar un montón de cosas que quizás en la vida cotidiana no podemos hacerla. No podemos llegar y a veces patear cosas y querer hacer, no sé, reventar de algún modo y el flamenco te da esa libertad de poder de repente quizás sentir que explotas todo y que lo tiras todo para afuera y después no pasa nada porque vuelves a un centro. Y eso es exquisito de vivirlo porque es una cosa que en la cotidianidad no nos permitimos hacer. Claro, no se puede zapatear el estrés, la rabia, la incertidumbre. Claro, el vecino ahí te va a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me estoy pateando? Claro, y aquí uno zapateo nomás, además con belleza, con elegancia, que es lo que nos propone el flamenco. Estamos hablando con Katy Sandoval, bailadora profesional, maestra de danza flamenca y directora de la Academia La Plazuela, que será una de las invitadas a compartir el escenario de Sala Master este 21 de octubre con Pedro Córdoba, este destacadísimo bailador flamenco, intérprete de prestigiosas compañías flamencas que va a estar en nuestro país haciendo talleres y que va a tener como cierre este concierto en Sala Master. Katy, ¿qué es lo que están preparando para el concierto del sábado? Mira, como te digo, el flamenco ahora mismo es tan, tan, tan de improvisación que justamente en Chile, los que estamos nosotros esperando a Pedro, decíamos, ¿cómo le preguntamos? ¿Qué va a ser? Porque en realidad queremos prepararnos un poco. Y claro, yo le dije, Pedro, ¿qué te interesa hacer en Chile? Y yo le dije, no sé, tú, yo hago lo que ustedes quieran. Y yo le dije, pero dime alguna pista. O sea, es tan así el flamenco que en verdad él podría, en todas sus capacidades, llegar literalmente a la Sala Master y en 10 minutos decir, vamos a hacer esto, 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 y va a salir impecable porque ese es el lenguaje que se está manejando ahora en el flamenco, como te digo, muy ligado a una jam de jazz, donde con tres, cuatro códigos y él manejando para dónde va a llevar el baile, se puede improvisar perfectamente. Siempre que todos los integrantes estén en conocimiento de esos códigos. Y la verdad es que estamos acompañados de músicos de primer nivel que van a saber leer esos códigos muy bien. Tenemos a Javier Vega, a la guitarra, que es un guitarrista de mucha trayectoria, que vivió en España, que ha trabajado en el Mejores Tablados de España también. Lidia Martín, que es cantadora sevillana, pero que vive en Chile. Tomás Aguilera es cantador chileno, pero también ha viajado mucho y tiene una vasta trayectoria en el arte. Un compañero que también es bailador, pero que va a estar solo a las palmas, que en el flamenco es un instrumento muy importante, entonces hay que llamar a la persona indicada. Y yo estaré acompañando a Pedro en el baile y también en las palmas cuando él esté bailando solo. Haremos dúos, habremos temas musicales, solistas, ambos, temas solo de campeón, o sea, habrá de todo, la verdad. Ahora, ahí me nacen dos preguntas, Katy. La primera es esto, que cuando tú dices improvisación, claro, no es solamente improvisar quien baila, sino también los músicos, ¿no? Tienen que estar ahí todos muy conectados y conectadas para poder sostener esta propuesta de irse acompañando en ese proceso. ¿Cómo se prepara la improvisación? En general es el bailador quien dirige las etapas del palo, del baile, o de la canción, lo que ocurre. Él dice esto va a ser a este punto, se define eso antes, él va haciendo ciertos recursos que piden letras, después esas letras las baila, después entre medio él decide cuándo hay falseta, que es solo de guitarra, después vuelve a decidir si hay otra letra, después él también decide si se sube la velocidad, si se vuelve a bajar, si se detiene, si hay algo libre. Todo eso lo va decidiendo él en el momento en que va bailando. Hay ciertos códigos rítmicos y gestuales que permiten que los demás sepamos lo que él quiere hacer en ese sentido. Y segundo, y para terminar, quería preguntarle también sobre tus propias emociones, ¿no? De poder tener estos días de taller con Pedro Córdoba y poder compartir escenario con él. ¿Cómo estás con eso? ¡Uf! Atacada de los nervios, la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Nerviosa, pero muy contenta. Pedro es mi maestro, yo viajo a España todos los años para tomar clases con él, o sea, para mí, yo ahorro todo el año para poder estar un tiempo solo en sus clases, porque es lo más grande que hay ahora, de verdad. Él vive en Madrid, él trabaja en Madrid, él es catalán, pero vive en Madrid, porque en Madrid están los mejores tablaos también. Él tiene un espacio que es un tablao también allí. Yo tuve la suerte de bailar en su tablao la última vez que fui. Y eso es mi profe, yo soy su alumna, lo admiro muchísimo. Y él me ha invitado a ciertas cosas, pero nunca he bailado con él. Siempre me ha invitado o a su tablao o a bailar en algo con otros artistas, pero no he bailado nunca con él. Entonces, para mí es una ocasión muy especial, no solo por una cosa de currículum o tal, sino que por una evidencia de que alguien me admiro tanto, poder compartir y ser también músico de apoyo para él. Absolutamente, me imagino ahí las emociones. Y también para los alumnos y alumnas de la Academia La Plazuela, poder ver ahí al maestro de la maestra, ¿no? Y a ellos interactuando, creo que va a ser muy, muy bonito. Así que, bueno, les dejamos la invitación. Si quieren, asegurar entradas. No estábamos seguras que quedan, así que les dejamos el dato. De verdad, me dijeron ayer que como mucho habían 10, pero no sé, a esta hora sí quedan. Bueno, tablao en ciclo, tablao en ciclo. Se llama el mail, tablao en ciclo arroba gmail punto com para que puedan conseguir sus entradas para ver a el destacado bailador flamenco Pedro Córdoba, junto a Katy Sandoval, hay un equipo de estupendos músicos y músicas y cantores y cantores acompañándoles este sábado, 21 de octubre a las 20 horas, acá en Sala Máster, Miguel Claro, 509 Providencia. Muchas gracias, Katy, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Nosotros cerramos el programa de hoy día y los dejamos invitados para mañana a las 10 reunirnos nuevamente con la Tania. Hoy día está la Cami, la Cami me confunde. Estaba aquí, estaba allá. Está en el sonido, ¿cierto? Con Manuel en las imágenes. Estaba aquí, está en el sonido, ¿cierto?